Las emergencias, el gobierno intenta no reconocerlas, intenta disminuirlas. Intentó hacerlo la gobernadora de Alagua, cuando antes de que se supiera el impacto de la febrera en la teoría decía pero bueno, dejen el asunto, dejen el cuento, están sembrando zozobra, hasta que se supo y era inocultable el tamaño, la gravedad de lo que estaba pasando. Algo similar ocurrió luego con el gobernador de Sucre, para nombrar solamente dos ejemplos. Una vez que la crisis es tan grande que no la pueden tapar, entonces la militarizan, deja de ser una zona de desastre y la convierten en un teatro de operaciones. Y al militarizar la zona, entonces restringen, de manera por cierto improcedente e ilegal, restringen el derecho a la información. ¿Por qué digo ilegal? Bueno, porque la constitución establece que ni siquiera bajo estados de excepción se puede restringir el derecho social a la información. Ahora, veamos la otra parte. Además, dejan pasar únicamente a los propagandistas del PSUV, es decir, a quienes trabajan en los canales que debieran ser del Estado, pero que operan como canales del gobierno y del partido de gobierno. Y no dejan entrar a más nadie, salvo ellos mismos. Entonces tú ves todos los días, fulanito de tal, el presidente de la república, el ministro de tal cosa, el vicepresidente de tal cosa, el presidente de la asamblea nacional. Aquel desfile de políticos del gobierno, ¿no? ¿A cuenta de qué? O sea, eso no es un podio para las ruedas de prensa, pero lo ves exactamente en eso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Primero, repito, tratan de invisibilizar la crisis. Después, cuando es imposible invisibilizarla, la militarizan para, en consecuencia, administrar la información como les dé la gana. ¿Para qué? Ah, bueno, para transformar eso, desgraciadamente, en un escenario de campaña política. Todo eso que estoy diciendo es muy grave porque es inhumano, porque es antiético y, sobre todo, porque es inconstitucional. Pero eso tiene, además, otra gravedad adicional, que es la que menciona Churuguara, Gregoria Díaz, que es la que acaba de explicar de manera muy profesional. Y Francisco Cabezas, chicos, si no dices exactamente el tamaño de la crisis, ¿cómo, Carrizo, van a recibir ayuda oportuna y suficiente los afectados? Si tú dices que en vez de ser 600 damnificados son 100, entonces, pues, ah, bueno, resulta que la ayuda es insuficiente. Claro que es insuficiente, porque la información era errónea. Entonces, repito, no estamos hablando de un exabrupto particular, estamos hablando de una política de Estado que le está haciendo daño a los afectados. La censura le hace daño, no al periodista, no al medio, le hace daño al ciudadano y, sobre todo, al ciudadano afectado por la emergencia. Hay que decir, no vale, se dijo, ¿entiendes?